Muy buenas a todos. Tras casi 50 días de ausencia en el canal por la recta final de las oposiciones y un trabajo que me salió como profesor en mi colegio de toda la vida, vuelve la actividad a dos y cuatro ruedas, esta vez para quedarse todo el verano. En estos dos últimos meses, el mercado ciclista ha estado muy activo y en este vídeo vamos a repasar todas las renovaciones que se han efectuado, como la de Vine, Laporte, Koi, G o Chicone, y una gran cantidad de rumores que he ordenado según los equipos implicados, salvo el capítulo dedicado exclusivamente a los sprinters. Landa, Tao, Roglic, Jacobsen, Bennett o Demar son algunos de los muchos nombres que trataremos en el día de hoy. En los primeros días del Tour de Francia os traeré el resto de rumores y los fichajes que han tenido lugar en mayo, junio e inicios de julio. ¡Vamos con el vídeo! Empezamos este repaso del mercado ciclista con las renovaciones de contrato, entre las que tenemos algunas de gran calado. Una de ellas es la de Jay Vine con el team UA Emirates. Ambas partes decidieron, tras sus primeros meses de asociación, prolongar esta misma hasta el final de 2027, por lo que añadieron 3 años más a los originalmente firmados. También ha renovado hasta el final de 2027 con su actual equipo otro escalador, Giulio Chicone. El italiano, ganador de etapa este año en la Dauphiné o la Vuelta a Cataluña, permanecerá en el Trek Segafredo, líder del Trek desde el Tour de Francia, varios años más. Seguimos con Ben Healy, que tras explotar como una de las grandes sorpresas de la temporada y cuajar unas brillantes clásicas de las Ardenas y Giro de Italia, ha decidido prorrogar su acuerdo con el IF Education Easy Post 3 años más, hasta el final de 2026. El contrato de irlandés expiraba este año y ambas partes aseguran un futuro juntas. Seguimos con 5 renovaciones efectuadas por el Jumbo Visma. Las más importantes son las de Olaf Koig y Christophe Laporte, y empezamos por el francés, que ha desmentido los rumores que le situaban el mes pasado en el AG2R. Así, el ganador este año de la Gante Bebelgen y a través de Flandes continuará hasta el final de 2026 con el equipo holandés, en el que ha dado un gran salto de calidad y donde cumple un rol muy importante. En cuanto a Koig, todos los rumores le situaban fuera del Jumbo el año que viene, teniendo en cuenta el enfoque del equipo y siendo una de las piezas más codiciadas del mercado World Tour. Sonaba con mucha fuerza un movimiento al DSM, que era todo seducirle, pero finalmente el Sprinter holandés ha decidido prorrogar su estancia en su actual equipo dos años más, hasta el final de 2025. Evidentemente, lo ha hecho con ciertas garantías, como que en 2024 debutará sí o sí en una gran vuelta y tendrá un papel importante en las clásicas de primavera. La confianza y compromiso en ambas partes es total. Os dejo en la descripción el link al vídeo en el que el Jumbo anuncia la renovación de Koig. No os lo podéis perder. También continuarán en el Jumbo, aunque tan solo en las dos próximas temporadas, dos buenos gregarios como Steven Kreisbeck y Tos van der Sande. Ambos seguirán cumpliendo sus roles de apoyo en la montaña y las clásicas Westprings, respectivamente, con Kreisbeck renunciando definitivamente, o eso parece, a cualquier opción de liderazgo en las vueltas. Y también seguirán en el equipo Robert Gessing, aunque en su caso lo hará tan solo un añito más, tras el que procederá a retirarse del ciclismo profesional con 38 años. Gessing ha corrido toda su trayectoria World Tour con la estructura del Rabobank Jumbo, primero como líder y en los últimos años como gregario, mentor y capitán. También tenemos la renovación de la gran revelación del último giro de Italia, Derek G, que ha prolongado su acuerdo con el Israel Premier Tech hasta 2028, cuando originalmente finalizaba en 2025. Tras debutar como profesional a sus 25 años y su increíble Corsa Rosa con múltiples segundos puestos, Derek G se convierte en el único ciclista junto a Juan Ayuso con un contrato tan largo hasta final de 2028 en el pelotón. Otro que continuará con el Israel, aunque su caso únicamente hasta final de 2025, es Nick Schultz. El escalador australiano, que llegó al equipo israelí en diciembre tras la debacle del Paris Cycling Project, continuará en la escuadra las dos próximas temporadas. Continuamos con un trío de extensiones, en este caso del Inter-Marseille. Se trata del escalador Kobe Gussens, que tras su brillante inicio de temporada en la Challenge de Mallorca, continuará en el equipo belga los dos próximos años, hasta final de 2025. Esa misma adulación de la extensión le corresponde también al veterano Adrien Petit, que si bien no ha podido rendir mucho de temporada por caídas y lesiones, sigue siendo un activo importante del equipo para los sprints y las clásicas de Pavés. Y el tercero es el combativo rodador Laurence Rex, que en pleno giro de Italia cerró su renovación de contrato con el Inter-Marseille hasta el final de 2026, un añito más que Gussens y Petit. Entre los equipos franceses también tenemos varias renovaciones. El AG2R ha dado continuidad a su bloque de montaña con la extensión de contrato de Félix Gall y Clement Berthet. Ambos continúan en el equipo hasta final de 2025, tras demostrar su progresión en lo que llevamos de año, especialmente Félix Gall, segundo en el Mercantour Classic o top ten en el Tour de Suiza, en el que llegó a ir líder, la Etzulia y los Alpes. El Cofidis también se ha puesto las pilas con cuatro renovaciones. La primera es la de Jesús Herrada, uno de los líderes y pilares del equipo, siempre tan regular y que este año se ha impuesto en el Tour de Dauves o una etapa en el Tour de Oman. Los otros tres son el joven escalador Hugo Tumir, que pasó desapercibido en el reciente giro de Italia, el rápido clásico Manopilleta Legaert, que a sus 28 años siempre acumula numerosos puestos de honor en carreras de un día. Y Edi Finet, que tuvo un papel muy importante en el Trobro León, en el que quedó cuarto. Todos ellos continuarán en el equipo francés hasta el final de 2025. Y finalizamos las renovaciones con las tres efectuadas por el Juno X hasta el final de 2025. Se trata de Erlen Blichra, constante top ten en los sprints de carreras de nivel punto pro y punto uno. Adne Holter, de 22 años, ganador del Sundvolden GP y séptimo en el Tour de Noruega. Y Martin Juranstand Buge, un incansable gregario de 24 años. Comenzamos los rumores de equipos World Tour con los posibles fichajes que podría cometer el Lidl Trek, la nueva denominación del actual Trek Segafredo a partir del 1 de julio. Gracias a mayor presupuesto disponible con la llegada del Lidl, el equipo quiere reforzar seriamente su bloque de montaña y estaría pensando en hacerse con los servicios de un vuelto mano de primera línea, Mikel Landa o Tao Keogian Art. Ambos finalizan contrato y podrían ver con buenos ojos un cambio de equipo por la suma adecuada de dinero. Los rumores han ido avanzando y de acuerdo a Tutovici, desde el Lidl Trek habrían apostado por la llegada del británico. Es más, el siempre fiable Daniel Benson ha asegurado hace unas horas que el trato ya está cerrado y que Tao habría firmado para las tres próximas temporadas con el Lidl Trek. Por su parte, Mikel Landa podría tener un nuevo destino en Francia tras sus años en el Bahrein, el AG2R Citroën Team, con el Astana como otra posible opción. El Lidl Trek también estaría llamando a la puerta del sprinter irlandés Sam Bennett, que acaba contacto con el Bora y abandonará el equipo. Y se interesó por Fabio Jacobsen, aunque parece que el destino del holandés será otro, como veremos ahora. Otros nombres que interesan al Lidl Trek son el austriaco Patrick Conrad, que también termina contacto con el Bora, y parece que su llegada es un hecho, y los hermanos Oliveira. En su caso, tanto Ivo como Rui parece que renovarán con su actual equipo, el UAE, hasta el final de 2026, según informaciones del medio portugués Ojo, transmitidas por el agente de los dos, Joao Correia. Ahora sí, toca hablar de los sprinters, y es que Headlines News publicó un artículo el 24 de mayo sobre el futuro de algunos de los hombres más rápidos del pelotón que finalizan contrato este año. Si bien los rumores que situaban a Koi en el DSM o algún equipo francés como el Arkea han sido desmentidos con la renovación del holandés con el Jumbo Visma, Bennett, Milan, Jacobsen y compañía podrían cambiar de equipo en 2024 en un juego de sillas magnífico. De Bennett ya hemos hablado de su posible marcha Vélvora camino al Lidl Trek, aunque hoy mismo Willerflitz desveló que su destino podría ser el Human Power Health, el equipo estadounidense de segunda división que ya persiguió a Cavendish el invierno pasado. ¡Vaya cambio y bajón para el irlandés! Un sprinter mucho más joven, Jonathan Milan, que en el anterior noticiero de mercado comentamos que sonaba con fuerza para el Trek, también podría acabar en el UAE. Ambos equipos le estarían intentando con un salario muy alto. Del equipo de los Emiratos saldría otro vencedor de etapa en el reciente Giro de Italia, Pascal Ackermann, que podría acabar en el Israel Premier Tech como sustituto de Giacomo Nizzolo, aunque los intentos del equipo israelí por seducir al alemán no han resultado muy exitosos por el momento. ¿Y cuál será el futuro de Fabio Jacobsen? Su marcha del Quick-Step parecía clara ante el enfoque presupuestario del Efevere en el grupo de Benepoel, pero ya no lo es tanto, y hay varios equipos interesados en los servicios del sprinter, como Trek, DSM y Bora. Inicialmente, de acuerdo a Headlines News, se pensaba que el equipo alemán estaba cerca de llegar a un acuerdo con Jacobsen. Un punto a su favor sería la rumoreada extensión de contrato de Danny Van Poppel, uno de los mejores lanzadores del pelotón. Y es que, de acuerdo a Willer Flitz, el reciente ganador de la Vuelta a Colonia continuará en el Bora los 3 próximos años. Pero la misma Willer Flitz aseguró ayer mismo que el Bora se ha retirado de la pugna por Jacobsen, y ahora la cosa está entre Quick-Step y DSM. El sprinter podría seguir teniendo hueco en el equipo del Efevere, a pesar de que quizás no acude al Tour en el futuro. Mientras que Ivan Speckenbrick, manager del DSM, está deseoso de atraer a un velocista de primer nivel, asegurando que no tiene un arrematador que necesitan para su gran tren de velocidad en Sam Belsford o Alberto Dainese, que termina en contrato. El primero será el reemplazo de Sam Bennett en el Bora, con el que ha firmado un acuerdo multinual según Willer Flitz. Mientras que Dainese se irá casi al 100% del DSM, ansioso por nuevos desafíos y poder acudir a las carreras más importantes más allá del Giro de Italia. Así que vista la reciente renovación de Koi por el Jumbo, en el DSM están totalmente comprometidos con la firma de Fabio Jacobsen. ¿La conseguirán? Finalizados todos estos rumores de sprinters, toca hablar de otro, Arnaud Demare. Y es que seguimos con el Grupama FG, que podría perder a algunos de sus mejores ciclistas. El primero es Arnaud Demare, que ya está confirmado que abandonará el equipo al final de la temporada y tras 12 años juntos, según le comunicó Marc Madiot, manager del mismo en Le Buclé de la Magenne, asegurando que no podían mantenerle. Como premio, Demare se queda también fuera del Tour de Francia. El Sprinter de 31 años está en negociaciones con varios equipos y se siente agradecido por el interés y respeto que le muestran, a diferencia de la Grupama, donde ha tenido serios conflictos con David Godú. Demare ha comenzado a seguir en Instagram a la AG2R, IF Education Easy Post, Israel Premier Tech, Trek Segafredo y UAE Team Emirates. Aunque, de acuerdo a Tutovici, su posible destino no sería ninguno de ellos, sino el Arkea Sansic. Y atención, porque otro de los líderes del equipo, Valentin Madua, también podría salir. Si bien tiene contrato para la próxima temporada, varias fuentes han asegurado que Madua no estaría nada contento en el equipo y el mal ambiente que se respiran en el mismo, y estaría deseando marcharse. Además, en su contrato figuraría la opción de marcharse en caso de recibir una oferta mejor. Según Benjina Essen, hay numerosos equipos interesados en Valentin Madua. Madua, ¿se viene cambio de equipo? Y también podría abandonar el barco Jake Stewart, aunque tiene contacto con el Grupama de G hasta finales de 2024, como Madua. Así que la Astana, el equipo interesado en hacerse con Stewart, según la gacheta de los sport, tendría que hacer una buena oferta a la escuadra francesa y ofrecer buenas garantías al sprinter británico. Recuerda que si te está gustando el vídeo, siempre puedes darle a like, dejar un comentario y por qué no, una suscripción al canal. ¡Muchas gracias! Hablando de la Astana, la de Jake Stewart no sería quizás la única llegada, pues Vinokurov se ha puesto las pilas y podría traer a numerosos ciclistas al equipo kazajo. De Leolo podrían llegar dos escaladores, Lorenzo Fortunato, ganador de la Vuelta a Asturias este año y de la etapa del Giro 2021 en el Zoncolan, y el joven Davide Piganzoli, que ha mostrado su potencial en el Tour de Hungría y el Orlen Nations GP. Además, Genok Moulubran, ganador del Tour de Ruanda, también llegaría a la Astana a pesar de los intentos de su actual equipo, el Green Project Partiani CSF por mantenerle o el interés del Quickstep, según la gacheta de los sport. Vinokurov también aseguró que hará todo lo posible por asegurarse de la llegada de Marco Frigo, que cuajó un muy buen Giro de Italia con el Israel Premier Tech. Y más allá de estos posibles fichejes, todo indica que Kess Vol continuará en el Astana los dos próximos años. Es momento de hablar del Arkea Shamsik, que podría verse muy reforzado en 2024 con numerosas llegadas gracias al empuje económico del nuevo futuro copatrocinador, B&B Hotels. Ya hemos comentado la posibilidad de que Demar recale en el Arkea, y otros dos grandes nombres que podrían llegar al conjunto bretón serían Brian Cockart, que sería otra opción para los sprints ante la nula continuidad de Nasser Bouhany en el equipo, y el clasicomano Benoît Cosnefroix. De acuerdo a Le Telegram, el francés podría abandonar las filas del AG2R Citroën, equipo con el que termina contrato, y marcharse al Arkea, uno de los varios equipos que se han interesado en su fichaje para la próxima temporada. Otro ciclista que podría llegar a la escuadra sería Vincenzo Albanese. Si bien el Eolo quiere mantener en nómina al 5 veces top 10 en el reciente giro de Italia, hay hasta 4 equipos interesados en el italiano. Desde la gacheta de los sport afirman que el elegido por el Albanese sería el EF Education Easy Post, pero parece que la opción del Arkea está ganando enteros recientemente. Finalizamos los rumores del Arkea con Warren Barguil, que finaliza contrato al final de temporada y de acuerdo a Web France prolongará su aventura con el equipo para los dos próximos años, hasta el final de 2025. Vamos ahora con el Ineos Grenadiers, equipo que si bien podría perder a Taugeo Gagnardt, muy posible mantenga en nómina a uno de sus grandes nombres, Grain Thomas, según la gacheta de los sport. El galés, segundo en el reciente giro de Italia, ha dicho no a su posible retirada, y todo indica que continuará en el Ineos los dos próximos años. A su lado, muy posiblemente permanecerá otro galés del equipo, el experimentado rodador y capitán de ruta Luke Rowe, de acuerdo a Danny Benson. Otro que podría continuar en el Ineos es Ben Swift, que tiene la esperanza de que su actuación en el giro de Italia le asegure un nuevo contrato con el equipo, en el que lleva desde 2010. Y uno que muy seguramente se marche, además de Taugeo, es Ben Tallet. Hay numerosos equipos interesados en el fichaje del joven británico, ganador este año del Tour de Noruega y segundo en el de Hungría. Dos de esas escuadras serían el Jumbo Visma, de acuerdo a la gacheta, y el Bora, según Daniel Benson. Wilder Flitz afirmó ayer mismo que Tallet se habría decantado por el Jumbo Visma y que el acuerdo ya habría sido cerrado. Continuamos rápidamente con Primoz Roglic, que hace un par de días tuvo una entrevista en la que habló sobre su futuro con el Jumbo Visma. En la misma, Roglic aseguró que está recibiendo todo el apoyo necesario en el equipo holandés, y que no ve problema alguno para seguir adelante. Sin embargo, Primoz también comentó que lo principal para él sería conseguir los objetivos que aún le faltan, como ganarle el Tour de Francia, por lo que si en algún momento desde el Jumbo no fueran capaces de cumplir sus deseos, entonces tendría que encontrar otro equipo donde pudiera cumplirlos. Actualmente, el esloveno tiene contrato con el Jumbo Visma hasta el final de 2025, dos temporadas más por tanto. ¿Quizás ambas partes llegan a un acuerdo de rescisión de contrato en el futuro cercano? ¿Qué pensáis vosotros? Vamos ahora con algunos rumores de ProTeams y con el Eolo Cometa, que estaría buscando nuevo patrocinador principal para los próximos años. Ya comentamos anteriormente las posibles marchas de Fortunato y Albares, los dos mejores ciclistas del equipo, a pesar de que en el Eolo quieren quedarse con ellos. Afortunadamente para el equipo, la renovación de los hermanos Vice, Matia y Davide estaría mucho más cercana según la gacheta de los Port. Todo indica que ambos continuarán sus aventuras en las escapadas con Eolo, con Davide, ganador de la etapa del Gran Sasso en el Giro y portador varios días del Mayor de la Montaña. Además de estas renovaciones, el Eolo también podría acometer el fichaje de dos hombres del GW Shimano Sidermeck, el equipo de Gianni Savio, Jonathan Restrepo, ganador del Giro de Reggio Calabria y Santiago Umba, que recientemente finalizó en décima posición el Giro Next Gen. Otro protein del que debemos hablar es el Tudor Procycling Team, el equipo de Fabián Cancelara, que podría reforzarse con dos corredores de primer nivel para el año que viene. Se trata de dos italianos, Matteo Trentin, que según la gacheta de los Port muy posiblemente abandone el UBI en favor del equipo suizo, la opción que más fuerte suena y Davide Valerini. Este último finaliza contrato con el Quickstep, y si bien desde el equipo belga desean mantenerle, Tutovici asegura que muy seguramente se vaya al Tudor. El tercer ciclista que sonaba para el equipo de Cancelara era Gino Mader, aunque su triste fallecimiento cortó su trayectoria. Y finalizamos este vídeo con un par de anuncios más de otros pro-teams. El primero sería de Lotto Destiny, que según numerosas fuentes incorporará a uno de los grandes talentos belgas en Juniors, Jarno Vidar, ganador del Tour de Flandes o en Nacional Belga en dicha categoría. Según Hedney Westblad, se incorporará primeramente al filial de categoría continental del Lotto, mientras que Weller Berhal indica que Vidar daría el salto directamente al primer equipo en 2024. Sea lo que fuere, desde el Lotto han celebrado públicamente algunas de sus más recientes victorias. Y el segundo y último anuncio es de Chris Froome. De acuerdo a Hedney Westblad, el británico, que termina contrato con el Israel Premier Tech a final de temporada, podría permanecer en su actual equipo dos años más. Se comenta que existe esa opción de prórroga en el contrato hasta final de 2025, el momento en el que las nuevas licencias World Tour y Protein serán repartidas. Y con Froome hemos terminado este primer repaso al mercado ciclista de mayo y junio. En Un Mundo Ideal, los siguientes 3 vídeos tratarán las novedades de los equipos en cuanto a patrocinios y demás, una previa de los 22 equipos del Tour de Francia y el resto de novedades del mercado ciclista que no hemos tratado aquí. Muchas gracias por ver el vídeo si has llegado hasta aquí. Like, comentario y suscripción se agradecen. ¡Hasta la próxima!